Que me digan a mí en la ciudad de Casma, que me han visto como un alumno, beber, que me han visto en esta discoteca a la cual frecuentan todos los chicos aquí en Casma, o que me han visto en algún otro lugar, público, bebiendo, libando licor como un alumno, yo considero que es totalmente falso. A ver, vamos por parte del profesor, discúlpeme. Usted es la persona que está de polo azul con canguro. Entonces, ese grupo... Y si usted ve ahí, no tengo un vaso de licor en la mano. No tiene un vaso de licor en la mano. Ah, exacto. Entonces, ¿para qué fue a la discoteca? A compartir con los alumnos. No tomó... Entonces, digan usted, ¿está mal? No, no, no. ¿Y a compartir con los alumnos? Solamente... Es que la foto no habla, pues. Bueno, la foto no habla, justamente. La foto está sentado usted ahí. Exacto. Y dicen que usted ha participado también de esa situación. Exacto. En la situación que los alumnos no están en cuestionamiento, porque es la mayoría de edad. Exacto. Sino que, vamos al tema ético. El segundo punto, usted tiene una relación con una alumna. Ahí también desestimo su punto de vista, señor. ¿Por qué desestimo mi pregunta? ¿Por qué desestimo su pregunta? Porque primero quiero remitirme a las opiniones vertidas por su persona el día viernes, cuando sacaron a la luz un descubrimiento, dizque en comillas, sobre mi relación con una señorita. En efecto, yo tengo una relación con una señorita. Déjeme terminar, por favor. ¿Y cómo el párroco de Casma también ha hecho su investigación? Déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar. Entonces, como le estaba comentando, la señorita en cuestión no es alumna de la universidad, puesto que se matriculó a inicios del ciclo, por favor. Se matriculó a inicios del ciclo y se retiró del ciclo. ¿Me entiende? Cuando una persona deja de asistir de forma regular a un ciclo, pasa a un tema de retiro, que le conocen creo en la universidad como miscelánea. Entonces, yo consideré prudente tener que esperar eso para poder yo entablar una relación. Como yo le dije en otro medio, mi relación va desde fines de mayo. Entonces, bueno, si he transgredido la norma, tal vez podría ser de que estuve con una exalugna. ¿Y usted pretende que le podamos creer que la chica se cambió y a partir del día que se cambió recién usted está enamorada de ella? Bueno, sí, hicimos formal nuestra relación. Y, bueno, segunda pregunta, profesor. ¿Y cómo la chica, si usted dice que en mayo ya no es alumna, entonces cómo participó el desfile de junio? Bueno, tendrían que preguntarle a la señorita. No, no, es que le pregunto a usted. Es que yo no soy la persona en mención. Yo no soy la persona en mención. Usted desea que alguien le responda a ese tema. La persona alumna tiene que responder a ese tema. Pero la alumna, como yo le estoy diciendo, por favor, le voy a pedir encarecidamente que ni se mencione su nombre, ni que se hable de ella, porque ella es una dama. Y a las damas hay que tratarlas como tal. Nadie la está mencionando. Le digo, soy accionar de usted. ¿Cómo dice usted que ella no está desde mayo en esta universidad si en junio participa del desfile? Representando a la UBAD desde casa. Tendría que preguntarle a ella, nuevamente le vuelvo a responder. Pero usted es enamorado, ya sabe. Exacto. O sea, ella se trasladó a Chimbote y a partir que... No, señor, no estudia en Chimbote. En la UBAD de Chimbote no estudia. ¿No estudia ella? No, está por empezar un nuevo ciclo en otra universidad. Al retirarse de esta universidad recién empieza la oración. Exacto, eso es la verdad. ¿Usted pretende que le vamos a creer? Bueno, señor, yo aquí no pretendo que usted me crea o que me crea el resto. No, es que... Yo solamente he venido a decir lo que yo opino. Es que yo pensé que... Usted a mí no puede... Usted no es mi inquisidor, disculpe. Es que hay una cosa, este... Usted no ha cometido un delito, señor. Usted ha cometido una falta, simplemente. Y yo no le digo lo contrario. Y no tiene por qué avergonzarse. No le digo lo contrario. Pero es hidalgo de valiente reconocer errores. No le digo lo contrario, señor. No le digo lo contrario. Entonces. No le digo lo contrario. Yo he venido acá para dar la cara, porque yo creo que he estado en silencio mucho tiempo.